El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el quinientos dios y en el dos mil también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estapados, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo veinte es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, como humano sea, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bescar, Pasa y Napoleón, Chatasto y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa, de los cambalaches, que ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia, junto a un cabezón. Siglo XX, siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dale, hermano, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses mal, hacete a un lao, que a nadie importa si naciste honrao, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, aquel que cura, no está fuera de la ley.